Muy buenas noches, gracias por acompañarnos por Unimás. Les saludamos Jenny Padura por Sandra Pivos. E Iván Taylor, bienvenidos. Esta noche, cientos de miles de cubanos acudieron a la Plaza Antonio Maceo en Santiago de Cuba para darle el último adiós a Fidel Castro. En este acto, su hermano Raúl anunció que queda prohibido en la isla nombrar calles y monumentos con el nombre de Fidel Castro para evitar promover el culto a la persona. Gilberto Dorrego ha seguido de cerca lo sucedido adelante. Así es, Raúl Castro confirmó esta noche que en Cuba no existe culto a la personalidad. Sin embargo, en cada aula hay una foto de Fidel Castro. Esta noche, una persona que un día estuvo muy allegada al sistema, tiene su propia hipótesis sobre este anuncio. Esta noche, Raúl Castro le habló al pueblo cubano. El gobernante cerró la lista de oradores que alabaron a su hermano Fidel en la Plaza Antonio Maceo en Santiago de Cuba. Mañana, sus cenizas serán depositadas en una sencilla ceremonia en el cementerio de Santa Ifigenia, muy cerca del mausoleo del héroe nacional José Martí. Según el actual gobernante de la mayor de las Antillas, Fidel Castro siempre estuvo en contra del culto a la personalidad. Bueno, Fidel lo habrá dicho, pero nunca lo practicó, porque si bien es evidente que no hay una estatua a Fidel Castro, creo que en ningún lugar de la isla, por doquier están los carteles con sus consignas, con sus imágenes. Su nombre y su figura nunca fueran utilizados para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas. Entre los oradores llamó la atención una singular líder comunista, conocida como la psicóloga de la Cumbre de Panamá de 2015. No, pero ellos no son sociedad civil, ellos son gusanos, son la calle, son mal pagados, son autofinanciados por el imperialismo. ¿Quiénes le pagó a ustedes para venir acá? ¡Nadie! ¿Quién le pagó el pasaje? ¡Nadie! Para ella, los jóvenes en Cuba solo tienen un objetivo en la vida. Cuidar siempre esta revolución. Juramos luchar mientras existe imperialismo y con la guía certera de nuestro partido no fallaremos. De acuerdo a Raúl Castro, Fidel previó en 1987 el derrumbe del campo socialista de Europa del Este. No obstante, tres años después el hambre se apoderó del archipiélago. Cuando el Producto Interno Bruto cayó un 34,8% y se deterioró sensiblemente la alimentación de los cubanos, sufrimos apagones de 16 y hasta 20 horas diarias. Varios amigos políticos del gobierno cubano como Nicolás Maduro, Luis Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff y Daniel Ortega estuvieron presentes en la plaza ante la figura de Antonio Maceo y Juan Almeida Bosque. Mi padre, por supuesto, es una figura que ha sido bastante utilizada y será siendo utilizada por el régimen cubano. Es la imagen del negro y del pobre que logró llegar al poder. Raúl Castro concluyó su alocución con el acostumbrado compromiso. Fidel, Fidel, hasta la victoria. La alocución de Raúl Castro se centró en el pasado, en la resistencia del pueblo cubano ante las crisis y su histórico enemigo a 90 millas, pero del futuro inmediato para Cuba, ni una sola palabra. Gilberto Dorrego, Noticias 23, Univisión. Jenny. Gracias, Gilberto, por ese completo informe.